Hola amigos de HogarTV, soy Vivian Valdez y el día de hoy haremos estas lindas cajitas sorpresa, para lo cual necesitaremos los siguientes materiales. Necesitaremos primeramente cartón paja, yo tengo un cuadradito de 30 x 30 cm, vamos a marcarle unos cuadritos de 10 cm. Vamos a formar así una especie de crucecita al centro, conformada por todos nuestros cuadritos de 10 x 10 cm. Una vez tengamos nuestra cuadrícula hecha, vamos a desechar las cuatro esquinas y a cortar extrayendo estas cuatro partes. Lo que nos quedaría sería esta forma, la forma central, la cual vamos a doblar con ayuda de alguna regla metálica y el bisturí o estilete. Vamos a pasarle por encima de las líneas dibujadas, muy suavecito, porque la idea no es cortar este sector, sino más bien suavizar un poquito para hacer un mejor doblez. Ok, ahora sí, se va a doblar mucho más fácilmente. Entonces vamos a necesitar una cartulina cuadrada, en este caso elegí una negra, que sea de 34 x 34 cm. Ya que mi cuadradito inicial era de 30 x 30 cm, yo quiero que exceda a esa primera figura unos 2 cm por todo el contorno. Entonces elegí esta medida por eso. Vamos a pegar nuestra figurita formada a esa cartulina. Ahora vamos a cortar. Ya que tenemos acá un borde de 2 cm por el contorno, vamos a terminar de contornear toda nuestra figura. Ok, así es como nos iría quedando. Y una vez la tengamos así, cortamos en diagonal estos cabaditos. Y en las esquinas vamos a hacer algo por el estilo, pero no vamos a usar un ángulo de 90, sino más bien vamos a abrir el ángulo un poquito más. Se los muestro con la tijera porque creo que quizá no se pueda contemplar tanto con el lápiz. Ok. Vamos a hacer este corte en todas las esquinitas. Una vez lo tengamos así, comenzamos a doblar todas estas pestañitas hacia la parte de adentro, hacia el centro. Damos la vuelta a nuestra figura. Y en la carita de aquí vamos a pegar este papel de origami, papel con imagen, con dibujos, con texturas que me parecieron interesantes para el proyecto. Vamos a pegarlas todas de esa forma. En la parte central de cada cara debemos medir 3,8 centímetros con respecto a la línea que tenemos aquí, con respecto a esta línea que se marca acá, en la parte central. Cortar por todas esas linecitas que marcamos. Deben ser como de aproximadamente 5 milímetros de ancho, pues si más o menos así mide nuestro elástico. Y voy a introducir mis elásticos. Necesito dos de estos elásticos de aproximadamente 15 centímetros cada uno. Vamos a introducir el primer elástico. En una de las ranuritas que hicimos, ya lo tengo ahí. Y vamos a pegarla. Una que tengamos eso hecho, doblamos esta carita para meter el elástico por la cara que tiene enfrente. En mi caso sería esta. Debe estar levemente tensionado. Cortamos los excesos. Y pegamos en este borde superior cinta. En mi caso negra porque estoy trabajando con ese color en todo el contorno de mi figura. Entonces vamos a ver si la cajita presenta alguna falla o ya está lista para continuar el proceso. Le damos la vuelta así y la soltamos. Pues sí, ya tiene la capacidad de armarse sola. Entonces vamos a continuar. Vamos a pegar en cada carita más papel de color. Para los laterales yo elegí esta textura y en la parte superior voy a ponerle esta. Había preparado este letrerito para darle un poco más de sentido a la cajita en cuanto a la decoración. Entonces voy a ir acomodando. Entonces creo que esta decoración terminaría así y lo que haríamos sería la tapita de la caja. Necesitaríamos un cuadrito de 16,5 por 16,5 al cual le vamos a hacer un margen de 2,5 alrededor. Esta parte es bastante parecida a como armamos la cajita. Entonces lo que vamos a hacer sería desechar las cuatro esquinas. Y nos quedaría así. También vamos a marcar un poquito para que podamos hacer mejor nuestro doblez pero se lo marcaré un poquito. No vayamos a cortarlo porque si no se nos separan las piecitas. La pegamos al centro de nuestra cartulina. cortamos las diagonales hacia el centro y cortamos las esquinitas. Ahora vamos a ir doblando nuestras pestañitas hacia adentro. Bueno, ya tendríamos armada lo que es la tapita. Para la decoración le voy a hacer un listoncito bastante simple como este que tenemos acá. para lo cual necesitaremos cuatro cartulinas de 2,5 cm de ancho por 27,5 y otras cuatro de 2,5 por 31,5. Vamos a hacer unos circulitos. Una vez formados nuestros ocho circulitos vamos a pegar los del siguiente modo. Primeramente vamos a pegar uno en este sentido. Ponemos un poquito de pegamento al centro y formamos el primer lacito. Ahora pegamos el segundo. Igualmente pegamento al centro y apretamos por la mitad. oficialmente tendríamos terminada nuestra cajita. Retiramos todos los hilitos que se formaron con la pistola y listo. Ahí estaría nuestro bonito moño para terminar lo que sería nuestra cajita. Y vamos a acomodarla un poquito a ver. Se vería así y al sacarle la tapita evidentemente se va a dar su divertido brinquito. Bueno amigos esto sería todo. No olviden que pueden seguirme en mis redes sociales que están acá abajo y nos vemos en otra ocasión. Chau.